... Como yo soy motociclista y fotógrafo, decidí embarcarme en una aventura. Yo creo que todos los que nacemos y vivimos en una ciudad capital, vivimos una burbuja. Y no conocemos nuestro país, especialmente en Colombia. Entonces yo dije, yo quiero conocer mi país primero. Primero, me tomé un mes de mi trabajo y me fui a viajar con un amigo por Colombia, por las carreteras terciarias, y quedándonos a dormir la mayoría de las veces en la casa de los campesinos. Así eso significaba a veces quedarnos en pueblos guerrilleros o paramilitares. Pero para hacer esta historia un poquitico más corta, porque hablar de mi viaje por Colombia daría para otra charla, me di cuenta a medida que yo viajaba por Colombia que el 99% de los colombianos tenían menos que yo. Pero todos eran más felices. Entonces claramente algo estaba mal con mis valores y mis principios y con mi propósito de vida. Pero un día, cerca de Tumaco, estaba visitando una familia de pescadores. Este pescador tenía 17 hijos y todos vivían en un cuarto súper pequeño. Pero lo que quiero que se den cuenta es la niña que está a la derecha de azul, porque con ella les doy un pequeño ejemplo del valor de las cosas pequeñas. Yo le regalé una colombina a ella y su cara se transformó totalmente. Yo nunca había visto a alguien tan feliz con algo tan pequeño, la verdad. Y si uno se devuelve y ve la foto anterior otra vez, se da cuenta que está totalmente seria. Con solo cinco años tiene un peso por la pobreza en la que vive enorme. Entonces, la verdad, fue en ese preciso momento que yo me di cuenta del valor de las cosas pequeñas. Y sobre todo que yo podía cambiar el día o la vida de una persona con algo muy pequeño. Fue así como me devolví con la clara intención de reinventarme y de cambiar mi vida. Y lo hice. Después de dos años y medio de estar separado, me volví a casar con mi exesposa. Y después de 13 años de estar trabajando en una empresa, decidí renunciar. Todo el mundo me dijo que yo estaba completamente loco. Por las dos cosas, ¿no? Por renunciar y por volverme a casar. Unos me decían como, finalmente está libre y va a volver al matrimonio, ¿qué le pasa? Otras personas me decían, usted está como en la cúspide de su carrera, ha hecho una carrera buenísima, ¿por qué lo va a botar todo? Y otros, además, dígame, ¿dónde se va a ganar el sueldo que usted se gana hoy en día? Pues la verdad, yo no tenía la menor idea y no tenía la respuesta. Lo que sí sabía es que lo tenía que hacer. Me tomó más de un año lograr renunciar porque este sitio era como mi casa. No era como fue mi casa durante 13 años. Y además me trataban como un miembro de familia. Pero yo sabía que si yo no renunciaba, no iba a cumplir mi propósito de vida. Y si me quedaba trabajando ahí, era por las razones equivocadas en ese momento. Que era solamente el dinero. Entonces, un día me encontré en mi casa, mirando por la ventana, llovía. Me encontré sin trabajo, sin sueldo y sin tener la menor idea de qué hacer. Y además, por esa época estaba esperando a mi segundo hijo. Porque eso es lo que le pasa a uno cuando uno vuelve con su exesposa y tiene mucho tiempo libre en la casa. Pero bueno, como les contaba, miraba por la ventana y viendo las gotas caer en un charco, seguí dándome cuenta que uno se le pasa la vida por delante sin darse cuenta de cosas pequeñas que valen la pena. Entonces, como les dije, como soy fotógrafo, decidí comenzar a fotografiar las gotas de agua como para investigar y hacer un trabajo interno sobre el valor de las cosas pequeñas. Y después me comencé a divertir un poquito más y le puse colores a las gotas y comencé a investigar qué pasa cuando dos gotas de agua colisionan. Algo que pasa millones de veces en una llovizna. Entonces, se da uno cuenta que comienzan a pasar cosas espectaculares, que la vida se comienza a representar en cada colisión de las gotas y que a veces hasta pintores famosos comienzan a aparecer en todas esas colisiones. Pero el cuento de mi tiempo en las gotas pequeñas, estudiando esto, lo que pasó es que tuve el tiempo de desacelerar mi vida lo suficiente para darme cuenta de estas cosas. Y sobre todo para darme cuenta que a mí me hacía feliz ayudar a otras personas y que yo tenía que incluir eso en mi vida. Entonces, decidí iniciar una compañía y dármelas de emprendedor. Y mi compañía, el propósito de la compañía es que hiciera productos que ayudaran a las personas de una forma u otra. O que los inspirara por lo menos. Entonces, el primer producto que hicimos es un libro digital que se llama Colombia en 20 días que narra la historia de mi viaje por Colombia. Yo tenía la intención de pronto de inspirar a la gente a viajar por su país primero antes de ir a conocer a Mickey Mouse. Que creo que todo el mundo lo debería hacer. Y también dije, ¿qué pasa si todo el mundo puede tener la oportunidad de tener una introspección como la que yo tuve y definir su propósito de vida? Pues muy chévere, pero viajes en moto por Colombia no son para todo el mundo. Y yo quería llegarle a una audiencia más grande. Entonces, nos inventamos una aplicación de escritura colaborativa y estimulación de la creatividad para niños y para adultos. Yo estoy convencido que todos somos creativos cuando nacemos. Y cuando somos niños, somos extremadamente creativos. Pero a medida que pasamos por el sistema de educación, entramos al colegio, después a la universidad, pues claramente nos masacran en esa creatividad. Nos la van matando, básicamente. Para probar este punto, hice un estudio en un par de colegios de Bogotá. Hicimos un piloto en donde le dijimos a los niños y pónganse ustedes a pensar si les pusiera el mismo ejercicio. Les dije, saquen una hoja de papel en blanco. Tienen 10 minutos para escribir una historia. Todos me miraron así, aterrados. Les dije, tranquilos, solamente tiene que ser media página de largo. Y si no se les ocurre nada que escribir, escriban lo que desayunaron esta mañana como parte de la historia. Obviamente yo no estaba buscando que saliera Shakespeare de este ejercicio, sino que realmente miráramos el comportamiento físico de los estudiantes y los niños en el colegio. Y esto es lo que pasa. Son niños totalmente aburridos que dicen que están obligados a hacer lo que están haciendo. Y en ningún momento vimos a un niño feliz por estar escribiendo o creando historias. Y por ejemplo, este niño me impresionó bastante porque, ustedes le pueden ver la mirada, estaba totalmente perdido. En 10 minutos no escribió una sola palabra. Y obviamente yo lo veía y sufría con él. Pero al mismo tiempo dije, bueno, por esto nos inventamos esta aplicación. Para personas como él que tengan esa dificultad. Entonces nuestra aplicación lo que hace es que gamifica la experiencia educativa de escribir. Y lo que hace es que les entrega un título y tres palabras que deben incluir en la primera página de la historia. Son páginas de 140 caracteres, son páginas muy corticas. La gente está acostumbrada hoy en día a tuitear, entonces sabe lo que es eso. Después, uno le manda esa primera página a alguien al azar. En este caso, a un compañero de clase al azar. Pero le manda tres nuevas palabras que esa persona debe incluir en la siguiente página de la historia. Y así se va armando una historia colaborativa. Y esto es lo que pasó inmediatamente con el mismo niño. Y con todos los demás también. Todos comienzan a tener una gran sonrisa y a todos les parecía que era bastante más divertido. Y resulta que estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo hace cinco minutos. Lo importante de esto era que estaban aprendiendo al mismo tiempo que se estaban educando. Entonces ahí nos dimos cuenta que íbamos por buen camino. Estábamos cambiando a la gente a través de cosas pequeñas, en este caso como el empoderamiento creativo. Pero en ese momento también puse a pensar, pues esto de escribir historias tampoco es para todo el mundo. Yo quiero hacer algo que sea mucho más global, que le llegue a todo el mundo, que inspire a la gente. Entonces, antes de contarles realmente qué es, les quiero proponer un ejercicio. Levanten la mano y si logro verlos, ¿quiénes esta mañana se levantaron y dijeron, gracias, hoy voy a, o hoy me propongo, y después terminaron la frase con algo que ustedes van a cambiar de ustedes mismos, que se proponen ser mejores? O algo que de pronto le pueden cambiar la vida o el día a otra persona. ¿Alguien se propuso algo así esta mañana? Unas 50 personas. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes tienen su propósito de vida claro? Ustedes saben por qué vienen a este mundo. Bastantes más. 100. Y mantenga las manos arriba. ¿De ustedes, cuántos podrían ya mismo escribirlo en un papel en 100 caracteres si les pidiéramos que lo escribieran ya, porque así de claro lo tienen? Ahora más. Bueno, muy bien, pero por lo menos tres cuartos de la audiencia no. Entonces, ahí es donde nos queda mucho trabajo por hacer. Gracias con las luces. Les quiero compartir uno de mis propósitos o de mis motos es que cuando uno tiene sus metas claras, uno define su propio éxito. Y yo tengo la meta clara de incidir en la vida de las personas a través de las cosas pequeñas. Entonces, me puse a preguntarme un día qué pasa si todo el mundo tuviera claro su propósito de vida. Qué pasa si todo el mundo tuviera claro una frase que describa los valores y los principios por los que uno vive. Qué pasa si todo el mundo tuviera una frase que inspirara a otras personas o simplemente que le sacara una sonrisa a un familiar, a un amigo, a un desconocido. Pero todos los días. Pues que seríamos todos mejores personas y el mundo comenzaría a cambiar. Entonces, nos inventamos algo muy sencillo pero que tiene un potencial bastante grande que se llama Moto Dots. Moto, como decían los amigos del Rey León, es Hakuna Matata. Es un lema por el que uno vive. Es un propósito escrito sobre un puntico. Algo bastante sencillo. Es una red social de sabiduría colectiva para inspirar a otras personas y dejarse inspirar por otras personas de una manera única, divertida y visual. Es una mezcla de diseño y tecnología para transmitir sensaciones que instrumentan el cambio en todos nosotros. Porque cuando uno tiene claro lo que quiere hacer en la vida pues dibuja su propio destino. Nosotros ya arrancamos a hacer un programa piloto con varias personas en el país, con campesinos, con gente de lo que llaman la base de la pirámide, con emprendedores sociales, sobre todo con emprendedores sociales y les quiero compartir algunas frases de ellos. Unos campesinos, la familia Romero, que dice que ellos quieren cultivar para alimentar su futuro. Algo muy sencillo, pero una frase que cuando uno la ve todos los días se vuelve muy poderosa. Josefina Klinger, emprendedora social que ha estado varias veces acá presente, ella dice que quiere provocar cambios que permitan transformar positivamente nuestra realidad para las generaciones de relevo. O por ejemplo, Carlos Andrés Barrera quiere crear puentes de comunicación. Él se dedica a ir a sitios extremos de Colombia a crear puentes que comuniquen gente que está incomunicada. Camilo Herrera, otro emprendedor social de litro de luz, quiere iluminar al mundo. O por ejemplo, un policía. A uno no se le ocurre que un policía también tiene propósitos en la vida. El patrullero cercero claramente tiene uno y es servir a su comunidad para darle paz a su familia. Eso significa mucho. Si él llevara este propósito para arriba y para abajo cuando uno lo ve, lo vería con otros ojos. La familia Borja le dice a sus hijos que deben servir a la comunidad, pero sobre todo con respeto. Y Jacqueline Moreno, otra gran emprendedora social, su propósito es nunca dejar de soñar y yo me identifico plenamente con eso. Y por último ejemplo, un taxista, Javier Forero, que lo que él quiere es darle la mejor educación posible a su hija. Y es algo con lo que cualquier persona, sobre todo si es padre, se puede identificar. Pero el valor de las cosas pequeñas acá radica es en el pasajero, cuando se sube al taxi, ¿qué pasa? Y lee que el taxista también tiene un propósito de vida. De pronto lo ve con otros ojos, de pronto lo ve más humano, de pronto se inspira, de pronto sonrío, de pronto le cambia su vida o su día. Y para mostrarles algo que hicimos, decidimos poner unas cámaras escondidas en un taxi y grabar a la gente a medida que tienen un día normal dentro de un taxi, sin el moto, sin el propósito de vida. ¿Qué pasaba cuando ellos se suben? Todo el mundo aburrido y cada uno va a su propio cuento. A nadie le importa la relación entre las personas. Y después les pusimos el propósito de vida del taxista y miramos cuál era la reacción que iban a tener ellos. Eso es lo que pasa todos los días dentro de un taxi. La gente va en seria, aburrida y el taxista también. Ahora viene lo que pasa cuando se pone el propósito de vida. La gente va en ser Gracias. Entonces, imagínense ustedes que de pronto todos los taxis tuvieran el propósito y cómo cambiaría la dinámica nuestra todos los días con algo tan sencillo, con algo tan pequeño. Y nosotros también queremos cambiar el mundo, como les decía, una persona a la vez, un día a la vez, con el valor de las cosas pequeñas. Queremos inspirar a todo el mundo a que inspire a otras personas. Queremos que todo el mundo defina su propósito de vida y lo proyecte. Queremos que todo el mundo sueñe con un mejor futuro y también comparta ese sueño. Que se vayan a dormir por las noches con una sonrisa, pero también se levanten por las mañanas con una sonrisa, cuando ven una red social que comparte solamente mensajes positivos. Quisiéramos que todo el mundo pensara cómo ser una mejor persona todos los días. Porque el mundo necesita mensajes positivos y necesita refuerzos positivos y el mundo necesita cambiar, pero se nos olvida que el mundo no puede cambiar si no cambiamos nosotros mismos primero. Y Moto2 creemos que es una herramienta para que todo el mundo pueda tener ese primer paso de una manera muy sencilla. Definan su propósito de vida o del día, escríbanlo, compártanlo y empoderen a otras personas a hacer lo mismo. Es bastante sencillo porque cuando uno define lo que quiere hacer en la vida, está definiendo su propio éxito. Y ese es parte del mensaje que yo les traigo hoy a ustedes y también es el mensaje de TEDx Bogotá, que hay para todos. Y con Moto2 hay para todos porque creemos que podemos influir positivamente en cada individuo, en cada familia, en cada comunidad, en cada compañía, en cada ciudad. Y por qué no, en el mundo con una idea sencilla que nace acá en Colombia. Esta mañana cuando me levanté, mi propósito del día fue inspirar a una persona a definir su propósito de vida. Y yo lo que quiero es proponerles a ustedes, que aunque les hayan dicho al comienzo que no saquen sus celulares y que no los prendan, que tuiteen lo siguiente. Saquen sus celulares y si esto andara, podríamos... Numeral mi propósito de hoy es... Y todos pueden tuitear en este momento para que pasemos de las palabras a las acciones, rápidamente. Y así ustedes pueden poner mi propósito de hoy es e inspirar a otra gente. Yo voy a poner en este momento mi propósito de hoy es inspirar a otras personas a definir su propósito de vida. ¿Me regalan las luces un momento, por favor? Quiero tomar una foto de esto. Y lo vamos a tuitear para arrancar, ya mismo, a influir en la vida de otras personas de una forma positiva. Y si todo el mundo comienza a hacer lo mismo, todos los días vamos a comenzar a cambiar la dinámica de las personas a través de cosas pequeñas. Para mí es un honor estar hoy en frente de ustedes acá. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria. Espero haber cumplido mi propósito del día de inspirar a una persona. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.